El sonido del tambor hermano, la música de arraigo americano que impulsó esta gran juntada de voluntades que armonizan con sello propio, un ritmo subtropical con lenguaje de acá. Hay aroma cumbia en el Atahualpa, esta noche suena la Delio Valdez. El sonido del tambor administraba. Delio Valdés Delio Valdés Delio Valdés Delio Valdés Para que bien lo baile gozando con una cumbia Moviendo las caderas, bailando con sabrosura Todo cosquillibra bailando la cumbia buena Es el cumbión que empieza con el tambor que resuena Y como suena, sí, ve Es el cumbión que empieza con sonido de trompeta Es el cumbión que empieza y ya está la güira que aprieta Y que aprieta, Toby Delio Valdés Delio Valdés Delio Valdés Delio Valdés Suenan las palmas del cumbiambero ¿Dónde está el cumbiambero? Acá, Coquina, a ver Siente el latino con ese bajo Suena león Bien cumbiambero, suena el cibar Y en el cumbión y lo canta toda la gente Delio Valdés ¿Cómo cantan? Delio Valdés Todo Coquina, ve Delio Valdés Ven arriba Delio Valdés Delio Valdés Delio Valdés Delio Valdés Delio Valdés ¿Quién te ha visto y quién te ve? Llevo a Delio Joquina, ve Esto es otro pelote El que lo sabe Te ayuda a cantarlo y dice Ay, bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Mira los menos brazos A la prueba para Molina, papá Que no Y arriba la palma del coquino Y ese coro viene arriba Quiero ver Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Y con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Y que se levante la pollera Va a bailar la noche entera Cumbia coquín Cuidado que te tumbas Sopla ¡El osito! ¡El osito! ¡Y la palma de acá, de allá, de para atrás! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Y la palma de acá, de allá, de para atrás! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Y la palma de acá, de allá, de para iluminar! ¡Y la palma de acá, de allá, de para atrás! ¡Y la palma de acá, de allá, de para atrás! ¡Ya, ya, ya! ¡Y la palma de acá, de allá, de para atrás! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y la palma de acá, de para atrás! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 tú ay solucion de la palabra poder poesía tú en Toraín hacia el mundo mansión caranda del empedrado el santo campan de la ron bailar Noches tibias del tarajón El viento lleva un tubón Canción de obra que encerrar La voz del agua buscando el mar Un día del río llámaré Licor mestizo tiene a piel Después del largo de la historia Surge un cantar Hermosa con tu litoral Y en la talena el Paraná Que va volando mi voz Río bajo su alrededor ¡Gracias! 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 Un gran aplauso para Blanco Rodríguez, en la voz que se lo ha cantado esta noche. Parece que se nos coló uno al escenario. Quiero pedir un fuerte aplauso para el maestro Chango Espaciuc. Lo voy a dejar que hable. 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 ¡Gracias! 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 Inocente me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te. ¿Cómo te gusta vivir? Que no vuelves por las noches y no llegas a dormir. Y no sabes que conozco como te gusta vivir. Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta, queriendo suplicar que te perdone, mirándote a los ojos, pidiendo una oportunidad. Y en esta noche en la que tú volverás, seré más fuerte, pensando en por qué no puedo amarte, ni quererte, queriéndote a mi lado, solo voy a seguir. Con el tiempo que hace que más, que se pudieron juzgar, ahora dime, qué se siente, que dale, que dale. ¡Canta conmigo! Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta, queriendo suplicar que te perdone, mirándote a los ojos, pidiendo una oportunidad. Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte, pensando en por qué no puedo amarte, ni quererte, creiéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más. ¡Gracias! 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 Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuanto me quise y me quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Y de sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor me voy de ti El amor de tu vida Me dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte El asignado pírate Porque me fallaste Cumbias Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Y de sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Y de sin marcha atrás El amor de tu vida Me dijiste una vez, me hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Un par más Un par más Cumbia otra vez Con la bello al rey Nueva ¿Quieres más? ¡Cántalo, Santi! Yo que pensaba Que en esta vida No encontraría otro corazón Que me entendiese Que me adorase Que haga mi vida Una canción Me abandonaste Me abandonaste Y murió heridillo Ese tesoro Entre los dos Y en mi memoria Ya no hay espacio Para guardar ese dolor Uy, ahora que el frío vuelve a ti Los recuerdos te están matando Tu ventaja Ya te olvidé Pero no, ya te olvidé Ya te olvidé Ya no me importa nada de ti Nada Ya no me importa nada de ti Nada A pesar Total 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 Ya no me importa nada de ti Ya no me importa ni de tu nombre Ni como hacías el amor Si te gustaban las de comedia O preferías de terror Me abandonaste Y murió heridillo Ese tesoro Entre los dos Y en mi memoria Ya no hay espacio Para guardar ese dolor Uy, ahora que el frío vuelve a ti Los recuerdos te están matando Tu vientaja Y en tu casa se recuerda de ti Pero no, ya te olvidé Ya te olvidé Ya no me importa nada de ti Nada, nada Pero no, ya te olvidé Ya te olvidé Ya no me importa nada de ti Nada A pesar Total Total Pero no, ya te olvidé Pero no, ya te olvidé Ya te olvidé Ya no me importa nada de ti Eso, eso, yo te olvidé Eso, yo te olvidé Pero no, ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya no me importa nada de ti Yo te considero el olvido, te destierro de mi amor Para mí no has existido y ya no existe el rencor Ya no me importa nada de ti, nada, 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 nada Ya te olvidé, ya te olvidé Ya te olvidé, ya te olvidé Ya te olvidé, ya te olvidé Ya te olvidé ¡Pablito Váquez Reina y Agustín Soni! ¡Pablito Váquez! Hay en las tierras del norte Un yacimiento de cumbia Una cantera de ritmo Que brilla en la noche oscura ¡Pablito Váquez! ¡Pablito Váquez! ¡Pablito Váquez! ¡Pablito Váquez! ¡Pablito Váquez! Un corazón de vinilo Latiendo con emoción Brindando a los bailadores Música ¡Pablito Váquez! Fueron los antepasados los que inventaron la cumbia En noches de ron y vela a la vera de la luna Llegaron como trompetas llevando la creación Los solideros del mundo, fuente de la tradición Con la bebida en la mano, con la bebida en la mano Quieren que pase una cumbia, el solido para ver a Fernández Quieren que pase una cumbia, el solido para ver a Fernández Que pase, que pase una cumbia para randeros A lo que goce, que goce, que pasa es que pase una cumbia para randeros A lo que goce, que goce, que lo que quieran ¡Feliz cumpleaños a unió, perronero! ¡Gracias! 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 Iba a decir algo de como dijo el poeta, pero me ganó Manuel. Pará, a ver cómo... ¡Gracias! 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 Y ahora sí... ¡Nos vamos bailando, eh! ¡El 1-2! ¡El 1-2! ¡El 1-2 hace dos pasos para adelante! Y luego hace tres pasitos para atrás Desde aquí se ve muy bonito, ¿eh? Y a ver quién nos quiere acompañar bailando el uno, dos Es más o menos así Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Vamos fácil, lindo Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y en sabrosas atropelas La cumbia es un ritmo singular Que se baila con la cadera La cola desde lo más abajo que se pueda, ¿eh? Ahí tumbándola de un lado Para el otro Una vez que llega hasta bajito Va subiendo ahí bien despacito Para no lastimar, ¿eh? Todavía queda, ¿eh? Y a ver esa palilla bien arriba Y a ver esa palilla bien arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Porque esta me lo va a Cardesco Por primera vez Aquí aquí en Latino al numbers Si tu parte y sacan onto ¡Gracias!!! ¡Gracias, Chico! ¿Qué dice Conquín? ¡Nos vamos! Parame que Siempre me pasa lo mismo en estos lugares ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos entonces! No se hable más A mí ya me convencieron Ahora que convencer a la orquesta Pregunta a la orquesta Y responde a la gente ¡Vamos! Dice ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! ¡Hermoso! Ahora acá arriba, ¿eh? ¡Cuatro, cinco, cinco! ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! 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 Ok, ok Bien Hasta acá venimos bárbaros Una cosa, un ritual que tenemos Es algo que nos hace volver Como el 1-2 que dijo Manuel Va a probar una cosa, no sé si todo el mundo lo sabe Pero mira, ella sí Cuando la de lo dice, la gente dice Cuando la de lo dice, la gente dice Vamos a hacer una prueba piloto Prueba piloto como recién, pregúntale a orquesta y responden ustedes Cuando la de lo dice, la gente dice La de lo dice, la gente dice La de lo dice, la gente dice Está raro, chino No sé qué es lo que pasa Está bien que hay mucha gente que se sorprende y se queda así, ¿no? Regálenos esta primera vez en Coquín ¡Que tiembre la próspera Molina! ¡Como suena bien fuerte! Cuando la de lo dice, la gente dice ¿Sí o qué dice, por qué índice? ¿No le tengo que ser? ¿Desculpa? ¡Ey! 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 ¡Satándate el mundo! Porque a mi gente le gusta bailar 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 Les gusta bailar, el ritmo de la cumbia, les gusta bailar, el ritmo de la cumbia, baila cumbia, cumbia en Perón. Que es conciencia cumbia en Perón. Que es conciencia cumbia en Perón, que es conciencia cumbia en Perón, que es conciencia cumbia en Perón. Que es conciencia cumbia en Perón, que es conciencia cumbia en Perón. 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 Y el secretario de programación de la Comisión Municipal de Folclore. Diego Olmos. Achango. La Belio con Poncho Coscoino. En la Plaza Próspero Molina. Habrá tiempo para hacer. Si hay un aplauso lindo le pedimos. La Belio Valdez de Mastín. 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 Es la niña soledad, la que goza mi tuya Esa negra se la mulló de caramba, con su pollera colorada Por eso, negra linda ponte a gozar, con su pollera colorada Y habla como se mueve esa negrita linda soledad, con su pollera colorada De allá pa' acá, de allá pa' acá de mamá, con su pollera colorada Mírala, mírala, mírala como goza soledad, con su pollera colorada ¡Sabor! ¡Sabor! Ay, cuando lo baila soledad, que me pongo a su troneta Porque con su movimiento, inspiración ella me da Tiene el color de canela, con rico sabor a pimienta Como esta vez, con tanto de caramba, con su boca de color Por eso, mi colega linda, ponte a gozar Mírala como lo goza esa rellita linda soledad Mírala como lo goza esa rellita 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 soledad ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Ese aplauso bonito para ellos. Darles las gracias por haber traído todo ese ritmo Latinoamérica presente aquí también con la Adelio Valdés en el Atahualpa. ¡Ey, ey, ey, ey!